Ya casi 10 de la noche, estamos muy bien, la hora de tiempo, estamos muy bien. Una linda banda con un lindo lip motive, ánima, aquí con nosotros. Y en este caso sí quiero leer un poco. Significa alma, es el espíritu que hace vivir a las personas. Aquello que nos hace sentir amor, dolor, tristeza y alegría. Todos esos sentimientos que ellos quieren transmitir a través de las canciones. Y a través de esas canciones, capaz Marian esta noche la pone. Ánima, gracias por venir. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Muy bien? Todo bien, por suerte. Excelente, excelente. Estábamos hablando del gran disco de Chayanne, Volver a Nacer, que me retrotrae a su gran tema. Que ahora que me da la vuelta, yo los escuché en vivo en la presentación de disco. O no sé si fue la presentación, en Rocking Food. Sí, el primer lanzamiento. Claro, yo estuve ahí, que estuve con Anto. Ahora me acuerdo, ¿sabes que en algún lado los tenía, Volver? Porque en uno se cruce mucha gente. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro, claro. Mejor a veces, no sabés con quién. Pero, claro, boludo, yo estuve ahí. ¿Pasaste bien? Sí, boludo. O sea, fue porque Anto me dijo... No, si fuera que no te lo le diría. No importa si está al aire, nada. No importa, boludo, ¿qué me van a hacer? Son bandos emergentes. Bueno, no, como igualas me recabo. Sí. No, mentira, el gordo lo rebardería. Es rebardeable el gordo igual. Igual está bueno la sinceridad en estos tiempos donde... Donde todo es mentira, careta. No, la verdad la pasé bien, me quedé. O sea, que no es el estilo musical que yo curto. Claro, claro. Pero prefiero diez mil veces lo que hacen ustedes que por ahí hay otras bandas que no viene al caso nombrar. Pero creo que Anima es la primer banda, creo, Ander, ponerme a ver en contexto. Creo que es la primer banda de este estilo que viene a difusión. ¿Viste? Melódico, más tranquilo, no tanta distorsión, no tanto rock de todo lo que ha pasado o desde que vos estás. Hemos tenido cantautores, hemos tenido gente también que anda en un estilo, un matiz más tranquilo. No al estilo melódico como los muchachos, eso es verdad. Pero sí son de plan más tranquilo que hemos tenido. Melódico, me gusta esa palabra, el dúo melódico. Así que gracias, estamos debutando con ustedes en este estilo musical que no solemos curtir. Digamos, Anto, le mando un beso grande a Antonella Minotona, Antonella, que imagínate, tiene a Romeo Santo, boludo. O sea, pobre, digamos. Pero bueno, tiene un montón de otros artistas que no curtimos ni un poco. Y creo que escuché lo de ustedes y dije, sí, dale, vengan, vamos a charlar, conozcamos este mundo que la verdad nosotros no curtimos realmente. Así que gracias por venir y por padecernos. No, por favor, gracias por el espacio. Esto que decís vos está bueno porque de repente poder entrar en todos los ámbitos habla de que hoy la música está llegando a todos los lugares que antes no llegaba. Y digo, tener la cabeza, si se quiere, abierta para poder aceptar otros géneros que en definitiva no son más que canciones. Aquellas canciones que tienen mucha distorsión, si se las sacamos, no son más que canciones. Más que poesía. Más que poesía, canciones. Entonces, básicamente es todo lo mismo. Después se diferencian por género, pero la música es la misma. Sí, saquemos el trap y el reggaetón, por favor. No, estamos hablando de canciones, justamente. De canciones, justamente. Me cae muy bien el chico con el rosario que me va a decir ahora nombre, apellido y colegio. Martín Miguel Sarlo del Cerroante Colegio Parroquial de Tablada. La Tablada. La Tablada. Me suena a la Loma del Horto, ¿no? Sí, sí, sí. No, en realidad, ¿viste el 126 que pasa por la puerta? Soy de Quilmes. Uh, uh, sí, estás en la Loma del Horto. Ahora sí, retomamos. Muy bien. El 126 nos deja a 45 minutos, 50 minutos de acá. Pero para yendo para el oeste. Para el oeste, para el oeste. Ok, muy bien. Es para el lado de provincia. Sí, también, bueno, está muy bien. Sí, porque odiamos a los panormistas, es otra cuestión. ¿Usted, señor, de dónde es? Yo soy de también Tablada. Me llamó Leandro Daniel Berazategui. Estudié en la escuela 4 de Tapiales. Si te digo Tapiales... Tapiales me suena más todavía en la Loma del Horto. No, me digas. Está pegado. Está pegado. Está pegado, está pegado, muy bien. Igual me quedé con lo de... ¿Cómo te podés apellidar Berazategui, boludo? Viste, la verdad, ¿no? Y soy de otro lado. Y encima vos sos de Kilo, o sea, cualquiera. Vos está, boludo. Y la banda que estuvo recién Lerel, sonar, era de Berazategui. Me caigo de Horto, boludo. De Banffi. Empieza con B, boludo. Es la misma mierda. Es la misma mierda. Está en el sur y empieza con B. Ya fue, boludo. No, sé que hay gente del sur acá que nos vino a ver. No, muy bien. Así que a toda la gente que ha venido. Y hay alguien que está mirando fijo y que no sé qué. Sí, sí, sí. ¿Por qué me mirás fijo? ¿Qué sé yo? Bueno, es el apellido que me toca. Estamos teniendo una lucha de miradas en este momento. No se ríe. Bueno, ya me intimidó. A ver, ahí está. Sí, ahí se rió. Se rió como se ve camino. Me dice, ¿qué me interesa este pelotón? Y claro, ayer no nos escucha. No, mirá. No, es re seria. Re mala onda. No, creo que me odia. Muy buena onda. ¿Es muy buena onda? Sí, sí. No, me está mirando serio posta. Uff. Decirle que se ríe. Mirá, como se ríe. Che, ¿por qué agarró el vaso ahí? Mirá, como se ríe conmigo, no. Bueno. La verdad es que se está riendo. Ahí está, es feliz. Es feliz, muy bien, pero no por mí. La historia de mi vida. Bueno. Bueno, chicos, comentenme un poco. A veces nosotros hablamos con Andy de lo difícil que es una banda de muchos integrantes perdurar en el tiempo. Pero bueno, ustedes son dos. Es como decir, nos llevamos bien, nos cagamos a piña, pero queda todo en dos. O sea, no sale de acá, de esta familia, de dos. Sí. ¿Cómo es esa relación a la hora de componer, de tocar, de llevar adelante un show siendo dos? Sí, en lo musical nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo y eso, bueno, genera una afinidad que se ve reflejada más adelante cuando componés, cuando trabajás, básicamente. La idea de ser dos en realidad nace de que tenemos como filosofía que un barco es la música, por si se quiere, ¿no?, en el sentido metafórico, y llevar al barco adelante y tener el timón entre 20 personas o los integrantes de un grupo es un poco complicado. En cambio, si hay dos personas que más o menos timonean y los demás se empujan, es un poco más fácil. Somos la cara visible, si se quiere. Sí, porque en sí la banda que nos acompaña en los shows somos casi siete en el escenario en total, contándonos a nosotros, así que, pero como dijo Leandro, el tiempo que hace que nos conocemos hace muy ameno a la hora de discutir cuestiones, decisiones y demás. Bueno, lo que estábamos escuchando justamente antes de empezar la nota, que siempre me llamó la atención en esta clase de música o de género, como estamos diciendo vos, es la producción. Tiene producción de muchos espacios, pero ocupados con cosas chicas, percusiones, el núcleo de arreglo de vientos. Sí. Nunca se imperdó, obviamente, la parte melódica que es la parte fuerte de este género. Sí. A la hora de la composición, ¿estamos de acuerdo? Vos me decís, bueno, somos dos, estamos muy afianzados en el género, tenemos mucha afinidad entre nosotros, ¿el arreglo, la producción es entre ustedes dos o también con estos músicos vos estabas diciendo? Mirá, está bueno lo que decís, porque a veces no aparece... No está tan bueno, vos no fue una pregunta repelotuda. No, estuvo bueno, está bueno lo que dice. Bueno, pero la preguntó de una manera que está re buena. Está re bien. Hay que achonrar la pregunta. Totalmente. En principio, todo eso que se escucha es la característica del género, ¿no? Desde los arreglos hasta las voces a dúo. Este disco lo hicimos en conjunto con un productor musical, que es justamente el que más arregló las canciones en cuanto a arreglos. Bueno, es Mauricio González, las canciones son todas nuestras. Si bien nosotros teníamos una idea y una maqueta general de lo que era la canción, él puso esas frutillitas que es lo que vos estás hablando. Para el próximo disco ya estamos trabajando en algo mucho más propio y personal que tiene que ver con eso que estás nombrando vos. Tal cual. Siendo el primer disco, tratamos de confiar en alguien con experiencia como Mauricio, que también fue el precursor para tener dos artistas de primera línea como invitados, que son Facundo Rufino y Álvaro Teruel de los Nocheros. Así que confiamos mucho en él. Nosotros le íbamos diciendo qué queríamos expresar con cada canción, la fue escuchando y se fue laburando. Y después hay una producción artística también en lo que es el vivo. Que ahí sí, basado en lo que ya trabajó Mauricio, lo transformamos con los chicos y lo trabajamos en la sala con los chicos. Que eso sí lo dirige más Leandro, que es el que más conoce de música. Yo quizás le hablo en un idioma medio extraño, de persona ignorante. Entonces le digo ping, pam, pom y él me entiende y ahí lo hacemos caminar. Entonces te dije... Así. ¿Quién autorizó a poner ese audio mío en la sala de ensayo? Me voy a loco. Acá todo está autorizado. Sabés lo que acá está todo autorizado. ¿Y cómo es eso de ser, como decían antes, la cara visible de la banda? O sea, qué cuidados uno tiene que tener, qué cosas se permite, qué cosas no se permite. Porque, por ejemplo, yo vengo de una banda que somos más estilo banda, tipo, somos todos. Sí. Pero hacer la cara visible de la banda, tipo, como, son luetos chicos, son donde toco una banda, pero son luetos. Sí. Sí. Qué gustos se dan y qué cosas como diciendo, no, acá no, tenemos que cuidar. No sé. Las comidas nos tenemos que cuidar. Principalmente, yo soy un tipo que como todo, absolutamente todo. No se nota, ¿eh? Bueno, gracias a Dios, ahora no se está notando. En un momento se estaba empezando a notar y me estaba empezando a preocupar. Ah, muy bien, sí. El que siempre estuvo más metido en la parte estética, un poco fui yo hinchando las tarlipes a todos mis compañeros. Y cuidarnos, en realidad, es eso, en que se vea algo que tenga coherencia con el sonido también. Yo creo que la estética en todo grupo, hasta cuando nosotros hemos participado en grupos de rock, de heavy, de folclore, y la musicalidad tiene ya una estética que si vos salís a tocar folclore vestido como salen los chicos de Animal, por ejemplo, o de Carajo, va a llamar la atención, capaz que está bueno, pero tal vez no acompañe tanto en una peña. Entonces sí tener el cuidado de tratar de acompañar ese sonido con una imagen. Y tal vez, a veces es acertado y a veces es acertado porque los artistas somos personas que creemos, tenemos una visión, la tratamos de expresar y a medida que va pasando el tiempo la vamos mutando. Yo tengo fotos nuestras cantando canciones de Cheyenne con una camisa que tiene un bolsillo horrible. Pero era la época, eso creí que era, claro. Hermoso momento. Dicemos la verdad, te hizo tirar esa remera que te gustaba, ¿no? Sí. No, no, te hizo tirar esa remera. Yo uso cualquier cosa y este me dice, no, yo no te lo pongo. En este momento, miranos, analizanos a todos, comenzando por tu compañero. De abajo para arriba, describiendo lo que tiene puesto, ¿qué le cambiarías? ¿Qué tiene? A ver, no, no, sé honesto, boludo. Una sola cosa. ¿Qué tiene? Tiene zapatillas blancas, esto es radio, zapatillas blancas, jean oscuro y una remera gris, escote B, sin nada. Sí, con tipo chombita, ¿no? Ah, tipo chombita. Con botones. Ok, ¿qué le cambiaría? A mí la remera me gusta, el pantalón me gusta también, las zapatillas se las cambiaría. A mí me hace ruido porque lo veo a él, pero veo las zapas. Y aparte venía con una campera de cuero, ahora capaz que se las acepto un poquito más, pero con la campera de cuero negra, todo de negro y las zapatillas blancas era como un farol de luz que me van en la retina y no, no me gustaban un poco. No, la verdad, pero están buenas, yo no quería decir que no. Sí, sí, no. Ok, yo, ¿qué tengo? Describamos. Borsegos, ¿no? Tipo botitas marrones, jean, al estilo medio gastado, medio rocker, una campera con... Buso. Ah, Buso, Buso, con capucha negro y gris y nada más. ¿Qué te cambiaría? Sí, o no, por ahí te re joya, boludo. No, 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 capaz que a mi gusto el Buso. Está bien, está bien. Haría algo más que tenga que ver con la onda más rockera. Yo no puedo creer lo que estamos hablando. Te pondría un poquito más de cuero. De música, boludo, dejate de joder. Dale, a ver, señor, a la señorita, aquí, Chiara, ¿qué tiene puesto? Tiene puesto, a ver, zapatos negros, pantalón, no sé cómo sería, cuero, ¿no? Cuero, 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 negro. Tipo un suatercito, ¿no? Manga tres cuartos negro. El mató con lo de tres cuartos. ¿No es tres cuartos? Sí, no, sí, pero no sabía que se dice tres cuartos. Ah, y un tipo una chalilla, no sé, una bufanda, una bufanda negra. Yo la veo bien acorde a todo, no es porque sea la chica ni nada. Sí, no, pero está bien, todo negro, está bien. Estoy re buena, dejen de... No, no, por eso no. ¿Qué me va de acorde? Mirá lo que soy, mirá lo que soy, mirá estos pezones. Ya sabemos por qué estoy acá. Chicos, hola. Y acá el señor Andy. Andy. ¿Qué tiene? Tiene unos zapatos negros. Me encantaron los zapatos. Sí. Pantalón, ¿cómo se llamaba la tela de esa? ¿Capri? No, no es Capri. ¿De Bermuda? No, la concha. ¿Gamusa? No. No, no. ¿Cómo se llama Andy? Gabardina. No tengo ni idea. ¿Gabardina? No, no es Gabardina. El que tiene las liñitas con textura. Sí, Gabardina. No, no, la Gabardina es finita. Bueno, no importa. Eso. Y un buzo azul tipo clarito, un azul clarito. Sí. Bueno, tal cual, pero el buzo negro. Mirá, bueno, bien. Para mí. Para que combines con los zapatos. Sí, por eso me dedico a otra cosa. No, no, pero qué le vamos a decir. Sí, boludo. Mirá, tiene la camisa de Dave Grohl, más apagada. Una remerita blanca, un rosario. Tiene chupines. No, está bien. Sí, pero esos son... ¿Vas no viste los zapatos? De acá me... ¿Qué tienen? ¿Qué ves? Son... Yo de acá se ve bien. No te das cuenta, pero son los del laburo. Claro. De la fábrica. Ah, son las de punta de acero. Obvio, le pasó pomada. ¿Qué me venís a mí? Muy bien, boludo. ¿Qué te pasa? Yo vi un maniquí igual. Está bueno que me copié. Vi un maniquí que estaba vestido así y dije, venga pa' acá. Igual te dolió el balón de los zapatos. Sí, por eso me está dando. En realidad no me duele. Los gustos son subjetivos. Sí, pero tiene razón en lo que dice, boludo. No tiene razón. Si no, no sería subjetivo. No, boludo. Tiene razón a la hora del vivo de la banda. No podés venir con corto, boludo. No, más vale. Pero yo en vivo no voy con las zapas blancas. Pero en la vida, ¿no van juntos a la parte y a papo? No, no. A un metro de distancia. Ahí va, muy bien. En este momento vamos a conocer bien a la banda. Se viene el top 50. Es un tag, en realidad. La respuesta tiene que ser inmediata. Hasta donde demorasta, el dedo de Andy va a correr rápido a tu compañero. Ah, perfecto. Respuesta pimponesca. La pardito, sí, no fui yo. Vos con el dedo, ¿eh? Vamos. Perfume preferido. El Kevin. Perfume preferido. De vuelta porque te voy a cantar esto. ¿Cómo? No, estoy cayendo, pero te voy a... Va de vuelta. Ahí está porque quería escuchar solamente esto. Va, perfume preferido. El Kevin. ¿Una película? Señoras y Soledad. Última vez que lloraste y por qué? La semana pasada. ¿Por qué? Por mi perro. ¿Un libro? Yo un libro. No, perdón. Señoras y Soledad era el libro. ¿Qué te dedicaste? Mi Ángel. Canción que nunca cantarías. Ejemplo Despacito. No. Fuiste. La que venga mi gente. Una cosa así que es un reggaetón. ¿Cuál es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? 21 de septiembre de 1984. ¿Chocolate golosina preferida? Águila amargo. ¿Tres gustos de helado? El frutilla. ¡Uy! ¿Chocolate? Si no fueras cantante, ¿qué serías? Perro. ¿Un lugar para vivir? Argentina. ¿Te emborrachaste alguna vez? Muchísimas veces. ¿Amor platónico? Perfecto, me encanta. ¿Última canción que escuchaste hoy? Esta que está sonando ahora y no sé cuál es. ¿Instrumento que te gustaría aprender a tocar? Piano. ¿No soporto...? La tele. ¿Miedo recurrente? Nunca. ¿Número de la suerte? Siete. ¿DC o Marvel? Marvel. A mí. ¿Prenta de ropa favorita? DC. No me importa, DC. ¿Tus mejores amigos? Martín. ¿Estación del año preferida? Octubre. ¿Una fobia? La Saraña. ¿Un recuerdo feliz? El abrazo con mi mamá. ¿Una virtud? ¿Personalidad de las redes sociales que admires? A ninguna. ¿Personalidad que detestás? A ninguna. ¿Animal favorito? El perro también. ¿Color favorito? El rojo. ¿Un consejo? No tener miedo. ¿Cuánto medís? Un 81. ¿Cuánto calzás? 42. ¿Apodo? El vera. ¿Te gusta fútbol? Sí. ¿Cuadro? Independiente. ¿Deporte preferido? El fútbol. ¿Te interesa el mundial? Mucho. ¿El acorde más difícil en guitarra? El ninguno. ¿Canción recomendada para aprender a tocar? Smoke on the water. ¿Edad del primer beso? 13. ¿Eras de las divinas o populares en el cole? El que no existía. ¿El recital ideal? No existe. ¿La cita ideal? La cita ideal. ¿Con alguien que... ¿Sabes manejar? Sí. ¿Una palabra o frase típica tuya? No, tengo. ¿Un defecto? Todos. ¿Una comida? Gnocchis. ¿Un consejo que te hayan dado y marcado? No sé. ¿Capitán del espacio o Milka? Ninguno de los dos. Soy agrícola leche. A la hora de componer. ¿Melodía, letra o letra y melodía primero? Melodía y letra. ¿Un mensaje para los que escuchen esto? No pierdan más el tiempo. ¿Te parezco fachero? Demasiado. Muchas gracias para conocer... Fracasaste en tu momento de cosas. ¿Qué pasó, boludo? Estaba escuchando siempre la misma voz, boludo. En algún momento le agarré un ACV. En cualquier momento dije yo, pobre hombre. Una sola cosa tenía que hacer, boludo. Estábamos sufriendo los tres. Los tres estábamos sufriendo. Ay, boludo. Pero muy bien. Esto me sirve a mí para... Es que no me acordaba que había preguntas compuestas. Tipo, ¿qué va a ser? Y boludo, es obvio. Si te preguntas, ¿qué va a ser, boludo? Así que lo vamos a hacer de vuelta. No, mentira. No, por favor. Y sí, porque así necesito saber un poco de usted. O por ejemplo, que sos alérgico a la lactosa. No, este muchacho. Vos estás, boludo. ¿Y no ve lo qué? ¿Sabes cuánto tiempo estuve para encontrarme cara a cara con un pezón? No, boludo. Pero tu vieja te amamantaba. No, alérgico a la leche. Ya naciste así de una, boludo. No, no puede tener relaciones. No puede chupar tetas, boludo. No, hasta los 18 que entendí cómo funcionaba. ¿Cómo funciona? Después contó por el aire. El chabón no entendía cómo... Bueno, y después ustedes me cantan canciones románticas. Pero en el fondo son re zarpados, boludo. Es terrible. No sé, es terrible. Se dan de carajo. Sí, no, no, no. O sea, como que dan una imagen de artistas. Sí, meló. Digo, te he cantado, te susurrado para llevarte a la cama. Pero después son unos hijos de puta, boludo. Sí, sí, sí. Te espera el remis en la puerta. El Uber. El Uber. ¿Se llevan a la cama mujeres? No, no, para nada. Yo sí, no sé por qué. Porque ya tenés igual. Ya está en pareja. Sí, sí. Bueno, pero la nuestra, ¿no? Sí, con la música conquistan mujeres. Ah, perfecto. Estaba mal planteada la pregunta. Ahí va. ¿Se llevan mujeres a la cama con el estilo musical que hacen ustedes más que con otro estilo? Sí, se llevan. Es más propósito. Para mí es lo mismo. Sí, para mí. No, para mí ganan más. Es más propósito. El folclore también. Entonces me voy a poner a ser melódico. Abel Pinto. Abel Pinto se hizo pop, igual que Soledad. Bueno, está más parecido a lo que hacemos nosotros, Abel y el Luciano, que lo que era. ¿No les baja un poco eso de decir, está bien, bueno, se adaptaron, pero ya no son folclores. Luciano Pereira, Abel Pinto, ya son más pop. Pop, folk. No sé cómo se está. Pero lo que pasa es que eso es bajo la mirada de que la música, de que no es música. O sea, lo estás mirando bajo la mirada de un género. Y pero toda mi vida para mí fueron folclores. Y de golpe, ¿ahora qué onda? ¿Se pasaron a pop? ¿Qué tiene más? No, digo. Ah. Lo digo. Pero digo, ¿qué onda? ¿Se adaptaron? ¿Vieron que había una beta más popera? A mí, por ejemplo, me gusta más Abel Pinto popero y Luciano Pereira boleroso que folclore. Sí, yo coincido. Sí, sí, yo coincido. En cambio, capaz hay otros artistas folclóricos que me gustan bien clásicos, bien tradicionalistas. Pero a ellos me parece que les queda mucho mejor incluso a Abel. De hecho, triunfó Abel desde que se despegó un poquito más. Va, triunfó. Tocó. Le pegó, le pegó un poco más. Claro, tocó límites que quizás antes estaban un poquitito más lejos. Parece que esto es un prejuicio mío, pero generalmente las personas que conozco que están más ligadas al folclore o que se escuchan más es porque en la casa se escuchaba mucho folclore. Ay, sí, por supuesto. ¿Les pasó a ustedes esto o viene como diciendo vamos a escuchar folclore o vamos a escuchar folclore? No, no, yo creo que sí. Creo que en el ambiente en el cual uno se desarrolla, crece, nace o como quieras llamarlo, es lo que después te va marcando el género, el estilo o lo que más te gusta a vos de música. Claro. Lógicamente que si te creías tener un ambiente de folclore, lo más probable es que sigas esa línea. De hecho, con nosotros pasa un poco. Nosotros no nos encasillamos en el pop. El pop vino a enmarcar este proyecto. Claro. Pero nosotros escuchamos mucha música de muchos géneros. De hecho, pasamos por proyectos de diferentes géneros. Rock, punk, metal, folclore. Creo que en mi caso al menos el único que no curtí demasiado es el tango, pero después todo lo demás, todo. Y en mi casa tenías a mi viejo que era más folclórico, mi hermano que es un heavy metal de la vieja escuela, mi hermana que escuchaba el pop del momento, mi mamá que escuchaba los melódicos viejos. En toda esa mezcla... Empezaste a mamar un montón de cosas que era. Igual. Claro. Porque muchas veces pasa, ¿no? Me pasa a mí cuando veo, no sé, gente mayor o amigos míos con padres más mayores que de pronto tienen una escuela de folclore mucho más intensa. Sí, sí. Entonces, los nocheros como muchos. O algún clásico bien clásico, ¿viste? No sé, La Negra. Claro. Entonces, esa es otra cosa. Y esa barrera, porque noto que hay una cierta barrera a veces de que escuchas folclore, escuchas otra cosa. ¿Cómo lo viven ustedes? Porque vos decís, bueno, nosotros participamos de otros estilos también. Pero, ¿hay alguien de ustedes con el cual comparto un momento? O sea, ¿le cuesta ese movimiento de género? Porque a ustedes los veo bastante eclécticos. Como ya, como ya mamá, un montón de cosas estaré acostumbrado. Pero el más ortodoxo, ¿se mueve? ¿Ustedes dicen que se mueven o no? No sé. Si tengo que hablar por nuestro caso, creo que somos bastante variados. Porque, de hecho, sin ir más lejos, hacemos shows durante la temporada de otro, si se quiere, género y otro tipo de show musical que no tiene que ver con lo que es ánima. No creo que nosotros seamos estructurados. Sí veo que ciertos grupos, ciertos estilos y estos géneros, sí nos abren la puerta y son muy encasillados. Es decir, el que le gusta el heavy metal tradicional, no te va a escuchar otra cosa que no sea eso. O quizás no acepte otra cosa que no sea eso. No todos, no, obviamente. De todas maneras, eso con respecto a lo nuestro. No, no es coincido. Y respecto a la gente, nosotros tendremos que ser bastante, tenemos que considerarnos bastante afortunados porque la gente del folclore nos abrió la puerta para este proyecto que quizás no tiene nada que ver. La gente del rock también. Nos hemos encontrado en varios lugares donde la onda era rock, rock. De hecho, hemos ido a radio que las preguntas a veces se tuvieron que mutar porque era un programa rockero. ¿Se dieron cuenta que son un problema para las radios? Para algunos programas, sí. ¿Para qué los invitan? ¿Sabés para qué son un problema? Para cuando tienen que dirigir las preguntas. Más de una vez, incluso en tele nos pasó que queda el micrófono ahí en el medio y nosotros no sabemos a quién le estás preguntando. O será porque no tiene dos micrófonos, capaz. No, porque a veces hacen preguntas que ya están diagramadas para una sola persona. Sí, para un estilo musical y para ese género. Y para una sola persona. Claro, está bien. Entonces te hacen la pregunta y van a decir, qué sé yo, lo que le gusta a Leandro no es lo que le gusta a mí. Claramente. Se nota en la ropa. Tal cual. Eso es un desastre, amigo. Cambiarte con las zapatillas. No pasa nada. Nadie la ve. Estamos en radio. Igual, volviendo al otro tema. Estamos bastante agradecidos porque nos han abierto las puertas en peñas, en lugares rockeros, en un montón de lados. Con este género, sin ningún tipo de rechazo, con muchísimo respeto, que es importante. Para ir terminando, y ahora que mencionaste las notas y las entrevistas, vamos a hacerle, quiero que me cuenten, además de esta, cuál fue la peor entrevista que han tenido. Pueden nombrar la radio, el medio, pero coméntenme en detalle por qué fue la peor. Porque lo que contaste no es que fue la peor, pero fue como una anécdota. Pero, ¿no han dicho ejemplos como...? El hombre que mandibulea no ha leído la casetilla. El hombre que mandibulea, ya sabemos quién es el bebé con tu voz. Situaciones de, por ejemplo, tenés que ir a una radio en la loma del orto, que sea una casucha. Sí. Y menospreciar la casucha. Sí, menospreciar lo que es una radio puesta con huevo y pasión. Sí. Arreglando lo que dijo. Claro. Perdón, señor casucha. Estoy poniendo en contexto la situación. Sí, sí, también. Que se fueron con las cosas para tocar. Y, te cuento, vino un chico de 15 años a entrevistarlo con una serie de preguntas un poco medio cortinas. Claro, la improvisación da a un artista que por ella tiene su trayectoria, ¿no? Está bien, estamos en el under. Pero, a ver, te invito a mi programa, un re viaje. Las condiciones por ahí no están dadas, no sabés ni quién soy, porque el chabón creo que le preguntó. ¿Ustedes eran...? Sí, sí, eso pasa. Bueno, ejemplos. Cuéntame la peor entrevista que han tenido cada uno de su experiencia personal. Que nombren el nombre del grupo, Yamal. Ya puede, nos pasó varias veces. ¿Por qué Yamal? Sí, porque en vez de decir ánima, te dicen animá o animal. Bueno, pero no tiene acento, ¿tiene acento? No, no tiene acento. No sé si lo pusieron en acento, pero bueno. No tiene acento, puedo decir animal. Claro, sí. Pero con L, ¿por qué la L al final? Porque me cabe, amigo. Ah, bueno, sí. O sea, ¿te ha permitido decir, no sé, ánima o animá? Animá. Pero no me ponga la L. Claro, claro. Bueno. A lo sumo sí, o si te lo corrijo sutilmente, enganchá. No insistas en querer decirme cómo me llamo. Como me pasó a mí, ¿no? ¿Te acordás de la entrevista que hicimos en la obra de teatro? Que le dije Sergio toda la entrevista y era a Manuel. No. Uy, qué agarrón. No, que se joda, porque no se llama Sergio. Y yo recalcaba, escúchame, Emanuel, ¿cómo es tu...? Ay, no la agarraba. Seguía. Era como, hola, señor Tomson. En el caso de decir animá, hay un error, porque ahí vendría la tilde, el ortográfico en la A. Si no es animá, porque tendría que ser noturista y el acento y... No, no fui al colegio, no rompá la bola. Sí, el acento es animá. Es animá. Y nos ha pasado varias veces, pero bueno, vos le decís... Sí, pero no animá. Pero no animá. Porque ahí dice como dice él. Bueno, cuestiones... Eso es aceptable, eso es aceptable. Pero decímela, que vos decís... Yo tengo una nota. Y vos memorizaste alguna. Yo tengo una nota y creo que... No sé si no será la misma. Debe ser la misma. ¿Celular? Por favor. Entonces coincidimos. Fue en un lugar donde la radio estuvo muy bien plantada, muy linda. Yo no voy a decir la radio, no voy a decir el programa. ¿Discución parlante? Fue un lugar en donde era muy bizarro. Nos dieron casi una hora de programa. Nosotros estábamos contentos con eso, pero las preguntas eran muy básicas y a la vez el que conducía... Hablando de nosotros. No tenía ni siquiera... No, no tenía ni siquiera el celular apagado, le sonaba el celular en el momento. Recibía llamadas ahí y decía, no, estoy en el programa. Sí, en un momento recibió una llamada que estaban tocando tiembra afuera, ¿viste? Para que alguien le hable a la puerta. Y decía al micrófono, sí, pará que estoy al aire, ahí voy. Claro, quedaba muy... Y bueno, tenemos que confesar un pecado que nosotros aprovechándonos de esa situación y para divertirnos un poco empezamos a mandarle mensajes desde nuestro celular diciendo que la gente, qué sé yo, firmando como la tía, Roberto, de cosas así. Y los leía y eso nos causaba mucha gracia, no podíamos sostener la nota. Y después tuvieron, bueno, nos ofrecieron que le paguemos para que pasen nuestras canciones. ¿Pero eso no lo arreglaron antes? ¿Es como nosotros arreglamos antes también de esta nota? Gracias a Dios, en este momento hay gente en el medio que arregla esas cuestiones. Ahora, en ese momento nosotros éramos independientes totalmente y dijimos, no, te agradezco mucho, la tía Ramona no quiere que... ¿Pero cómo hicieron la nota? O sea, ¿qué pasaron de fondo? No sé, cualquier cosa. Es raro, ¿no? Bueno, nos hicieron cantar en vivo, no, nos hicieron cantar en vivo. Ah, bueno, está bien. Al menos estuvo bueno eso, pero bueno, no nada... No, pero las preguntas eran más... Pero, pará, pará, ¿tenían que pagar para que el fondo de la nota haya un tema? No para que el fondo de la nota, para que después pasen rotativamente las canciones. Bueno... Pero en su programa, bueno, porque está bien, hay muchas radios que hacen eso. No, pero una cosa es en el programa y otra cosa en toda la radio, la grilla de la radio. Ahí sí, eso sí hay, se paga. No, no, eso es en el programa. Ellos nos ofrecian solamente en su momento el programa. Yo les dije, mirá, no, después te agradezco. ¿Cuánto? No, 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 ni le preguntamos. Ah, pero se hagan una duda, ¿no? No, no, ni le preguntamos, ni le preguntamos. No, te agradezco, le dijimos debo. Una desubicación, o sea. ¿Cuánto pagarían? Nada. No poné, nada, no repamos. No, 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 así quiero dar 300 pesos, chicos. 300 pesos, ¿no? Por 30 minutos de nota. Depende de la radio. No sé, es eso. Hijo de puta, o sea, pagarías en Vorterix si no pagas acá, forro. Eso está re mal, boludo. En Vorterix no pagaría. ¿Eh? En Vorterix no pagaría. ¿Y por qué no? Porque la gente que escucha Vorterix, cuando escucha volver a lanzar de ánimo, a decir, estos maricones... Claro. No, boludo. Eso me pasa mucho con la gente, con las bandas que vienen a este programa y a muchos otros. Hacen un reflyer. Pagan publicidad cuando van a Vorterix. Pero van a otros medios, no pagan. No hacen nada. Se entiende. En realidad considero... Dale, boludo, dale, dale. En realidad considero que no, que no se debería. Es como el dilema de pagar por tocar. Está bien, pero bueno... Pagar por tocar. Yo no pagaría por tocar. No, pero acá estamos hablando de... Soy emergente, vos también. Sí. Pero no merezco que pagues una publicidad en Facebook. Sí que pagues para Vorterix. Es un re-debate, ¿eh? Entiendo. Yo no pagaría una publicidad en Facebook para anunciar una fecha en una radio. Pero lo hacen, lo veo, lo veo. Sí, sí, hay gente que no. Sí, sí, yo no lo haría. Yo pagaría publicidad como lo hemos hecho. No te pierdas este martes en Backup. ¿Quién está en Backup? Con Rama Quesada. Con Rama Quesada, en Vorterix. Un re-flyer, todo ahí por una nota. No. Pagan ahí. Van a difusión parlante, después ni suben nada. Para mí hay que echar mejor la publicidad y esas cuestiones pagas, por ejemplo, el Facebook para anunciar fechas en tal lado o lanzamiento de discos. Pero por una radio yo no lo haría, ni siquiera por ir a Vorterix. Bueno, no. Y bueno, por eso. Pero si tenés guitarra en tal lado. A ver, nosotros estuvimos en notas chiquititas que para nosotros eran, wow, porque era el canal de la música, qué sé yo, un quiero, un montón, y no lo anunciamos en ningún lado. Después, que la gente se entere en el momento, da otro impacto, ¿entendés? Totalmente. Entonces, qué sé yo. Más con el, como estábamos diciendo en la nota anterior, ¿no? Más en el donde van. Digo, mirá, si no lo vas a ver hoy, yo te voy a, yo te anuncio hoy a las tres, hasta que estamos. Pero después lo estás en Instagram. Estoy laburando, lo ves en cualquier lado. Y después es más meritoso entre arte que usan una canción tuya, como nos pasó hace muy poquito en Telefe Noticias. Mirá vos. Sin ni siquiera llamarnos, sin ni siquiera nada. Mal. No les pararon. Bueno, sí, pero eso después se factura igual. Ah, obvio, boludo. Pero es más meritorio eso que tener que andar dándole mucha manija. ¿No es Capif? Capif. No, no, Sadie, claro. Yo estaba pensando. Estuviste reclamando a Sadie, boludo. Con razón, no nos pagaba nada. Con razón, boludo de la puta. Bueno, animal, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ahora vamos a preparar todo el set acústico. Próxima fecha. 6 de octubre en Sirán, Palermo, al lado de América TV. Falta un montón, así que vayan a las redes sociales, porque eso también es la realidad, de desacuerdo, que las redes sociales son. Las redes sociales son. Instagram y Facebook, animaduo.oficial. Y en el canal de YouTube, animaduo, nada más, los encontrás. Ahí estamos subiendo muchas canciones, videos, cantando covers también, aparte de estar el disco completo, para que lo vayan conociendo. Así que, repito, animaduo.oficial en Instagram y en Facebook, para ir estando al tanto de la venta de entradas, que va a estar... Ya está en la venta, ¿no? Sí. Ya está en la venta. Sí, sí. Ok. El top 5 siempre lo hacemos con banda Band Boys, pero como están ellos, vamos a hacer un top 5 interesante. Ordeneme del menos importante al más importante, y tómense su tiempo, o sea, júntense en Charlie, hagan un escravo, júntense más, boludo, si son una banda. Sí, sí, ahí está. O sea, tenemos... Te odia, te odia. Pero Charlie Love, buena del aire, pero con el micrófono ahí. La zapatilla fue terrible. La zapatilla le ruego, boludo. La próxima vez no digo nada. Tenemos... Voy a ayudarme, por ahí se me falta uno. Tiene que ser cinco. Chayanne, Ricky Martin, Montaner, Luis Miguel y Enrique Iglesias. Ordeneme del menor de importancia, o sea, un top 5 del 5 al 1. No es tan difícil, carajo. Bueno, o sea, del menor de importancia. Debatan tranquilos, tranquilos. ¿Me repetí de vuelta? Sí, yo también me olvidé. Estamos con Montaner. Sí. Ricky Martin. Sí. Chayanne. Sí. Julio Iglesias. No, Enrique, Enrique. Enrique, Enrique, Enrique. Y había... Ricky Martin. Luis Miguel. Luis Miguel. Luis Miguel. Listo. Debate en tranquilo. Creo que ya lo tengo. No, tranquilo, no. Tiene que ser la banda, boludo. Pon el micrófono igual, así escuchamos un poquito de fondo. Ahí la banda está debatiendo. Para mí, para mí le pegó muy duro a la zapatilla. No, le va a doler, va a elegir totalmente el de la camperita. Che, está buena igual la remera. ¿Quieres decir que el Roser tiene una cruz o algo? ¿Queda religioso? A mí lo que me impactó, cuando me sentí acá, es ver la postura. Él estaba muy derecho. No, él tiene mucha onda, boludo. Él, más o menos, pero... No, está bien, porque uno se hace mucho y otro se hace mucho. Sí, igual después... Lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos. No sé, será que después lo preguntamos. Bueno, sí, puesto número 5. No sé, pero me parece que nos estuvieron bardeando. Enrique Iglesias. 5. Enrique Iglesias, el equipo de difusión, ¿está de acuerdo? Sí, sí. ¡Menteroazo! Es que yo prefiero el padre. ¿Tú también? Yo también. Listo. Puesto número 4. Puesto número 4. Ricky Martin. Me lastimó, ¿eh? ¿Está abajo o qué? Pará, pará. ¿Estamos hablando musicalmente o es facha? Si es facha, barrio otro. No, no, no. Todo, todo, todo. Bueno, pará. No, no. Cuatro. Punto cuatro. Bueno, está bien. No, no. Puede ser. Bueno. Puesto número 3. Ricardo Montaner. Está abajo. No, me dolió. Yo lo hubiese puesto 4. Más arriba a Ricky Martin. Sí, puesto número 2. El señor Chayane. Bien, bien. Bien. Puesto número 1. Luis. Luis Miguel. ¿Por la serie? No, no, no. Ah. Qué lujuriosa que tiene. Coincido con el primer y segundo puesto. Sí. Yo no coincido con Ricky. Lo pondría un poquito más arriba, boludo. Bueno, pero no es que Martín es. ¿Por qué? No hace nada. Pasa que Montaner tiene unas canciones muy gruesas. Es más, me parece que nos equivocamos con Montaner y con Cheyenne. Cheyenne va bajo de Montaner. No, Cheyenne lo banco mucho. Baila, te canta. Sí, pero Montaner tiene canciones. Actúa. Actúa. Bueno, actúa es medio dudoso. Actúa. Actúa, no dije si bien o mal. Actúa en Argentina. Con Araceli González. Aparte es muy humilde. ¿Cómo me acordé eso? Aparte a Ricardo Montaner, por algunos aspectos fuera de lo artístico, yo lo bajaría algún poquitín más. Bueno, pero qué sé. En líneas generales está bien. Y Enrique, bueno, todos sabemos cómo canta sin... Yo te puedo confesar algo. Uno de los primeros melódicos que me hice fanático fue Enrique Iglesias, pero bueno. Pero con el autofune. Sí, sí, sí. ¿Lo escucharon? El disco Vivir, el segundo disco. Vivir me trae a medio vivir. Pero ese es Enrique Marte. Bueno, ese es un discaso, discaso. ¿Ves, boludo? Discaso. No sé, bueno, flojo. A medio vivir, ¿eh? O Fuego Contrafuego, o Fuego de Noche y Nieve. ¿Enciende tu motor? Es el de Cari Cruz. ¿Tú eres mi Cari Cruz? Claro. El de Elcilan. Gran boliche. Bueno, pero últimamente con mordidita y algunas cosas que se piensan un poco insoportables. Y bueno, por eso. Entonces, bueno, ahí es donde baja un poco de punto. Lo que pasa es que se ayornó la época, me parece. Sí, obvio. Es como Lucero Pereira. Sí, sí. Obvio, obvio. Ustedes no caigan en eso, no hagan un featuring Romeo Santos. No, 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 por ahora. No, si es Romeo Santos. No, no, no. Igual fue un par de gestos estilo, ojalá. No, no, no. No, no. Bueno. Yo al menos de mi parte que se mantenga donde está Romeo Santos. Sabés cómo me lo convenzo. ¿Creen que le falta lo de Chayanne bailar un poco? Sí. ¿No le coparía bailar? No. ¿Vos sí? No, no, no. No, no, no. Yo no. Me gustaría bailar. Yo no te bailo como Chayanne. Me gustaría bailar como Chayanne, pero no. Sí, qué sé yo. Estoy muy lejos. Con todo el amor del mundo poniéndole estoy muy lejos igual. Y hay que estar dos horas y medias o tres o lo que viene un show de Chayanne cantando en vivo, chivando lo que chiva Chayanne y cantando y bailando. Sí, sí. A mí me gusta la parte donde las bailarinas se le acercan. Toc, toc, toc. Sí, yo le encanta. Por eso en realidad me va a valorar. Yo me re puedo confundir ahí, ¿eh? Yo siento que tienen onda conmigo. Es que sí, de una. Es que vos tenés un problema. Vos pensás que todas tienen... Vos cortás el recital ahí de una. Yo me la empiezo a chapar ahí en vivo. Bueno, ánima. Le dimos muchas charlas y ya tendremos que haber terminado el programa hace 20 minutos. Así que vamos a la tarde. Bueno, ves que hay un programa. No hay nada. Sí. Así que nos vamos a la tarde. Está muy bueno el programa. Está muy bueno. Me quiero oír. Me están amenazando. Nos vamos a la tarde escuchando a Animal acá en vivo. No seas boludo. Bueno, Ánima, perdón. Con Anima. Y luego nos vamos a preparar el set acústico. Encontré la forma para que no chilla este coso. Tengo que apretar acá. No, mirá. Ahí no lo vas, ¿ves? Bueno, tanda. Y volvemos con set acústico en vivo. Gracias, chicos, por venir. No, gracias a vos. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, estuviste muy bien. Me cagaste. Sí, gracias. Está muy bien. Tanda y volvemos. Quebrantando sí al tiempo Paralizando el beso Y olvidarme en un segundo del dolor Y soñaré con ver